Ayer, bueno, la decisión fue un poco rápida porque estábamos terminando el programa, pero Ismael, cuéntanos, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo va? Bien, bien, me he sentido bien. Lo único es que ayer, ayer ella me llamó en la noche y me dijo que se tenía que ir hoy. No. ¿A Nueva York, Stephanie? Sí. Tengo que ir, tengo que ir. Se tiene que ir hoy por cuestiones de trabajo y no sé cuándo vuelva. Me dice que no sabe cuándo vuelva, entonces. Digo que tengo que ir a solucionar unos problemitas que dejé así porque me vine obviamente súper rápido así a la carrera, pero yo le dije a él que yo sí regreso porque eso sí voy a regresar. ¿Cuándo? Ajá. Por ahí la otra semana, sí. Bueno, pero... Le dije que no era de mucho tiempo. Hay que preguntarle a Ismael si va a esperar o no. Pero ese hay problema que yo le pregunté a él si quiere esperarme o no. ¿Y qué dijo él? Sí. ¿Quiere seguir? Pero no nomás es esperar una semana porque, bueno, tú vives en Nueva York, tú tienes tu vida acá en Miami, es perfilando ya una relación a futuro. Exacto. ¿No? ¿No? Exacto. Sí. Si él decide esperar a su flechada, no regresa al palco. Entonces la decisión es si regresa al palco, si le espera. Que sí, que sí. Que no, que no. Que sí, que sí. Que no, que no. Que sí, que sí. Mira con la camisa negra. Que no, que no. Que sí, que sí, Ismael. Ay, ay, bueno, mira. De verdad la pasé muy bien porque sabes que sí la pasamos muy bien. Claro. Ve a Nueva York y si regresas, regresas. Y si estoy aquí disponible todavía, bien. Y si no, pero la respuesta es que no. Que no. Gracias, mi querida Stephanie. Ha sido un placer conocerla, dijo Ismael. Hablamos. Claro. Gracias, gracias. Un aplauso para Ismael.